Aleluya, el Señor nos continúe bendiciendo a todos es un gozo, un privilegio con el cual el Señor nos honra el poder estar aquí una vez más en Argentina y en esta ocasión aquí en la ciudad de Rosario es la primera vez que el Señor nos permite llegar y nos gozamos de tener esta bella asistencia mucho más nutrida que las anteriores al Señor damos toda la gloria y toda la alabanza y nos gozamos de poder tener este privilegio de llegar hasta aquí para gozarnos juntamente con ustedes en las alabanzas y en todo lo que Dios tiene ya de antemano listo para cada uno de nosotros solo nos resta estar atentos, receptivos, sedientos, con anhelos profundos de que Dios nos bendiga, de que Dios nos ministre de que Dios trate con nuestra vida y podamos rendirle una vez más este año nuestro ser y decirle Señor cuenta conmigo haz conmigo lo que te plazca o lo que tiene planificado para mi vida permíteme desarrollar ese proyecto gloria al Señor saludo también para los siervos del Señor aquí en la plataforma reverendo Arturo Soto, vicepresidente de la obra que como ya él les hablara pues hemos estado ya en cinco convenciones con estas ha sido un poquito fuerte porque hay algunas convenciones que quedan muy continuas por eso no pudimos llegar a Paraguay porque habíamos estado días antes tres días o cuatro días antes en Bolivia pero veníamos ya de otras tres convenciones y usted sabe a veces lo difícil pues hay que pasar a veces horas en los aeropuertos horas de vuelo, el cansancio el asistir, el estar en un evento como esto pues siempre trae cierto cansancio pero lo hacemos con mucho gozo con mucho anhelo sabiendo que estamos cumpliendo con el plan de Dios Aleluya un saludo al pastor reverendo Gerardo Martínez también supervisor del Cono Sur que está con nosotros al pastor Luis Rivera supervisor de la obra allí en Paraguay al pastor Fabio que viene de Uruguay con su esposa pero también al reverendo Ismael Parrado a su esposa quienes saludamos también con mucho amor con mucho cariño y nos gozamos de poder estar aquí ya que nos conocemos mejor desde que estábamos iniciando este ministerio y sabemos cada uno por donde el Señor nos ha llevado este tiempo en la obra del Señor un saludo a todos los siervos del Señor aquí oficiales de la obra a todos los que son pastores a sus esposas, su familia la familia pastoral a toda la iglesia aquí reunida de diferentes lugares de aquí de Argentina a las delegaciones que han venido de otras partes de verdad que nos gozamos de poderles ver de poderles saludar y de tener el honor de poder compartir con ustedes de la palabra del Señor Amén un saludo también muy especial a todo el equipo de Betel Televisión que está haciendo posible que esta palabra y que esta convención pueda llegar a los confines del mundo y no solamente a Betel a todo el equipo que está aquí como base para transmitir esta convención para hacer posible que esto llegue también al mundo y a todas las demás emisoras online canales de televisión y páginas que se abren y que con tanta voluntad y con tanto amor desean que estas actividades las conozca el mundo y que lleguen a los diferentes lugares para ellos también un saludo en el nombre del Señor y deseamos que Dios les bendiga y les invitamos a permanecer ahí en sintonía y a invitar a otros para que estén atentos todos estos días Dios traerá una palabra a cada momento para su vida gloria al Señor bien amados hermanos quiero invitarles a que abramos la Biblia en esta noche ya que este año el Señor nos ha conferido nos ha guiado el lema de la convención o del lema de trabajo desde este año es responsabilidad cualidad que no admite excusa y es algo que se necesita que hagamos énfasis que se tenga en cuenta porque si hay algo en lo que la mayoría de los seres humanos fallamos es por falta de responsabilidad y necesitamos retomar esa cualidad de esa virtud en nuestra vida para ser responsables yo quiero hablar con la ayuda del Espíritu Santo del tema la responsabilidad de la decisión y para ello vamos a leer en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo y vamos a mirar desde el verso 11 voy a leer algunos versículos y vemos allí lo delicado de nuestras decisiones Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y Jesús le dijo tú lo dices y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos nada respondió Pilato entonces le dijo no oyes cuantas cosas testifican contra ti pero Jesús no le respondió ni aún una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho ahora bien en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso el que quisiese y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás reunidos pues ellos les dijo Pilato a quien queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo porque sabía que por envidia le habían entregado y estando él sentado en el tribunal su mujer le mandó decir no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que fuese y que Jesús fuese muerto y él respondiendo el gobernador les dijo a cual de los dos queréis que os suelte y ellos dijeron a Barrabás Pilato les dijo que pues haré de Jesús llamado el Cristo todos le dijeron sea crucificado Padre gracias una vez más y te rogamos tu intervención tu dirección a través de tu Espíritu Santo usando esta palabra para edificación de nuestra vida Señor te pedimos que a través de la misma tu nombre sea glorificado y sea exaltado te ruego Padre que nos bendiga y que podamos con toda libertad hablar de esta palabra en esta hora permite Señor que esta palabra llegue a la vida de cada oyente a través de los medios de cada televidente y de cada uno aquí presente y que cada persona sea bendecida y edificada de una manera especial según la necesidad de cada uno Padre en tus manos pongo mi vida y te pido que la utilice como un instrumento simplemente porque todo el honor y la gloria te pertenece Señor en Cristo Jesús te damos toda honra y toda gloria amén tenga la bondad amados hermanos de tomar su lugar como dije quiero hablar del tema la responsabilidad de la decisión la responsabilidad es también un valor que guarda relación con asumir las consecuencias que nuestras decisiones pueden generar en nuestra vida y alrededor de aquellos que están con nosotros o que tenemos que ver con ellos Dios a los hombres en todas las épocas desde Adán Dios le entregó responsabilidades le dijo lo que tenía que hacer lo que tenía que guardar lo que tenía que obedecer y de lo que no tenía que hacer y usted puede ver desde el primer instante el hombre decidió mal y tuvo que recibir las consecuencias de una mala decisión de no elegir sabiamente de no elegir bajo la dirección y la obediencia de la palabra y de los mandamientos que de antemano ya Dios le había dado eso nos lleva a ver que Dios le ha dado a todos los hombres responsabilidades pero usted y yo decidimos obedecer o no cumplir o no como hermano mayor Caín tenía el deber de velar por su hermano y por eso es que el Señor le dice Caín donde está Abel tu hermano lo hace responsable de su hermano del cuidado de él y de la vida de él porque porque luego le dice cuando él saca excusas evade esta responsabilidad según él entonces Dios le dice la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra es diciendo usted le ha matado y por ello debe pagar porque él sabía que no debía actuar de la manera que lo hizo gloria al Señor así que cada persona en su momento sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia tenemos un día que responder por lo que el Señor nos otorgó por lo que el Señor nos permitió ya que cada privilegio requiere responsabilidad porque si asumimos o recibimos un privilegio pero no actuamos responsablemente usted ve el caos el desorden y lo que puede hacerse en cualquier lugar somos responsables como padres de familia somos responsables como hijos somos responsables como hermanos somos responsables como vecinos somos responsables como ciudadanos somos responsables en lo social somos responsables de la vida espiritual de todos los seres humanos porque la Biblia dice que la iglesia ha sido ha sido comisionada para dar las buenas nuevas para anunciar el peligro pero también hablar de lo maravilloso que es la salvación es decir que la iglesia está aquí en la tierra como una atalaya amén y si el atalaya no anunciare cuando se acerca el peligro cuando viene el enemigo entonces el responsable de lo que pase es aquel que fue puesto para dar la buena nueva o para anunciar pero no lo hizo porque fue irresponsable porque se descuidó porque se entretuvo en otras cosas porque le dio prioridad a otras cosas porque ignoró el trabajo que el enemigo venía haciendo y siguiendo donde él estaba y debía responder así que la persona responsable la persona que toma en serio cada responsabilidad cada privilegio sea como padre como esposo sea como gobernante como es el caso que nos ocupa esta noche aquí sea como pastor en cualquier otro área de liderazgo somos responsables y debemos saber de antemano que cada decisión trae consecuencias que las consecuencias vendrán o para bien o para mal nos llevarán a la bendición a la prosperidad nos llevarán al bienestar nos llevarán a disfrutar de muchas cosas agradables y que son bendición y que el Señor nos las otorga o nos llevará al fracaso a la ruina y a otras cosas que todos sabemos que eso sucede en cualquiera de los casos cada persona asume las consecuencias de la decisión por sencillo que parezca tomar decisiones es una responsabilidad inevitable cualquiera que sea nuestra actividad todos los días todas las semanas todos los meses todos los años cada ser humano toma decisiones para bien o para mal decisiones que nos acercan a Dios que nos llevan al crecimiento al desarrollo ministerial que nos amplían la visión o decisiones que nos llevan a minguar decisiones que nos llevan al debilitamiento decisiones que nos llevan a afectarnos y entonces comenzamos a ver los resultados en nuestro hogar con nuestros hijos con nuestra esposa comenzamos a ver los resultados dentro de la iglesia si somos líderes espirituales comenzamos a ver los resultados tal vez allá en la empresa donde usted labora y comienza a deteriorarse entra el desánimo entra la desunión entran los problemas quizás quizás se pudieron haber evitado quizás no deberían haberse suscitado pero se suscitaron el día que usted decidió o yo decidí mal que no actúe bajo la dirección de Dios como fue el caso de Josué que lo vemos muy claro cuando el Señor le dice aquí está el éxito el secreto en tu liderazgo meditarás en este libro de la ley de día y de noche hará conforme a lo que está escrito aquí y si hace conforme a lo que está aquí escrito hará prosperar tu camino y todo lo que emprenda te saldrá bien seguramente el dijo está bien comenzó bien estaba haciendo las cosas bien usted mira el paso del Jordán perfecto la toma de Jericó perfecto verdad pero usted ve que hubo un error y es que primero no se consultó a Dios se falló en no consultar a Dios segundo se confiaron del informe de los espías tercero menospreciaron no tuvieron en poco las capacidades del enemigo y eso los llevó a tener que huir y a perder unos cuantos hombres de su pueblo y este hombre seguramente se acordó de la promesa de lo que Dios le había dicho nadie te hará frente nadie te hará frente porque a veces nos acordamos de lo que nos conviene de lo que nos favorece a nosotros eso queda latente en nuestra mente y en nuestro corazón pero se nos olvida lo que tenemos que hacer nosotros lo que tenemos que cumplir lo que tenemos que llenar nosotros para que eso suceda yo creo que cuando él se postró en tierra y comenzó a clamar a Dios usted ve lo que Dios le dice a este hombre y vemos que luego volvieron a tener esa victoria el cumplimiento de esa palabra pero vinieron los de los gabaonitas y tampoco consultaron a Dios y volvieron a ser engañados fueron engañados en esta ocasión y fue algo al tomar una decisión sin consultar a Dios solamente juzgaron por lo que vieron por la apariencia y por lo que escucharon a veces no vemos problema en actuar por lo que oímos o por lo que vemos y por eso tomamos decisiones decisiones como esta que quedaron por muchos años en el pueblo del Señor y estos que ellos perdonaron fueron como una espina en el costado de este pueblo de esta nación y cada vez que esto ocurría seguramente no faltaría quien pensar y dijera estas son las consecuencias de que nuestro líder no decidió sabiamente no hizo lo que tenía que hacer es decir que cualquiera que sea las decisiones vamos a ser bendecidos vamos a ser ayudados o vamos a también a ser afectados gloria al Señor amén Dios además también nos ha dado libertad y capacidad para escoger tenemos la capacidad de escoger de actuar por nosotros mismos amén gloria al Señor por ejemplo usted puede amar al que quiera amar pero puede aborrecer al que usted quiera aborrecer usted puede ayudar al que usted quiera pero también puede despreciar al que usted quiera y no ayudarlo no auxiliarlo y esa es una decisión que el Señor nos ha dejado gloria al Señor pero de todo eso el Señor nos llamará a cuenta porque aquel día nos dirá el Señor tuve hambre y que dice no me diste de comer estuve enfermo y no me auxilio estuve preso y no me visito estuve desnudo y no me cubriste y el el hombre va a decir pero cuando Señor porque él está imaginándose que hubiera hecho todo por hacer ello con el Señor dice cuando Señor te vimos en esa condición y no hicimos lo que teníamos que hacer y le dice por cuanto no lo hiciste con uno de esos pequeñitos tampoco conmigo lo habéis hecho se da cuenta usted que dice también la Biblia que de toda palabra ociosa esas cosas que a veces decimos por ociosidad de ello también tendremos que dar cuenta a Dios y si tendremos que dar cuenta o tenemos que dar cuenta por palabras ociosas que se escaparon de nuestra boca cuanto más por aquellas que causaron bien o causaron mal gloria al Señor para siempre así que el hombre tiene esa facultad de aceptar o de rechazar pero por el hecho de que cada uno individualmente toma la decisión eso no le exime ante Dios de la responsabilidad de un día responder ante él gloria al Señor por eso Josué y usted lo puede ver en la palabra del Señor en el capítulo 24 cuando él llama al pueblo y le dice en el verso 15 se dice y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová les está diciendo yo ya tomé la decisión yo ya decidí y decidí para bien decidí honrar a Dios ahora es vuestra decisión ustedes hoy están diciendo deben escoger deben elegir deben decidir a quien servir hacia los dioses que ustedes conocieron al otro lado del río o a los dioses ahora que adoran o que tienen los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová y dice la Biblia entonces el pueblo decidió y también decidió bien porque el líder tiene la responsabilidad de conducir y tal es el líder es el pueblo liderado y entonces cuando estos vieron que ya este hombre había decidido y había decidido honrar a Dios dice el verso 16 entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses porque porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos usted que ve aquí la decisión una decisión sabia en primer lugar pero una decisión con convicción con 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 profundidad no están diciendo amén porque oyen decir amén no están diciendo si vamos a servir a Dios porque Josué dijo que había decidido no aquí hay contenido hay un por qué por qué no vamos a ir a los dioses ajenos por qué no los vamos a adorar están diciendo ellos no son dioses ellos no nos han salvado ellos no han podido hacer nada nuestro Dios si nos ha salvado nuestro Dios salvó a nuestros padres nuestro Dios nos ha traído hasta aquí eso es convicción eso es estar claro eso es tener de verdad simientes raíces profundas de lo que es Dios usted usted ve gente que no tienen raíces que aunque están en la iglesia porque son como esa semilla que cayó en medio de pedregales en medio de piedra y no tiene raíz y por eso son de corta duración y hablan y hacen por lo que oyen y ven y si otro se aparta ellos también si otros se desaniman ellos también eso es porque no tienen profundidad pero la semilla que cae en tierra fértil tiene profundidad hay un por qué estamos aquí no porque no tenemos más que hacer no porque somos un grupo religioso estamos aquí porque el Señor nos ha redivido porque el Señor nos ha salvado porque el Señor nos ha traído hasta aquí porque el Señor ha sostenido nuestros pies y no ha permitido que nuestros pies reparen se debe a la gracia a la misericordia al poder de Dios que nos ha sostenido aleluya 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 sabana a su nombre gloria a su nombre gloria pero también el Señor Jesucristo y puede verlo ahí en Juan capítulo 14 usted ve como el Señor presenta allí las dos cosas que usted puede hacer dice el verso 15 si me amáis guardad mis mandamientos si usted me ama obedezcame y eso es voluntario el amor nos impone el amor nace se forma dentro de nosotros además el amor de Dios según romanos capítulo 5 verso 5 es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones por eso es que el amor a Dios no nos avergüenza no nos importa lo que leiga la gente no nos importa lo que venga en contra nuestra porque el amor que ha sido derramado en su corazón y en mi corazón es mayor que cualquier ataque de las tinieblas y él dice si me amáis guardar mis mandamientos alabanzas al Señor el verso 23 dice de capítulo 14 de Juan respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que me ama guarda mi palabra y al guardar la palabra honrar la palabra mi padre también le honra y vendremos no lo arrastraremos vendremos eso es caminar libremente eso es acercarse a Dios amén voluntariamente somos atraídos por la presencia de Dios como con un imán vamos atraído queremos sentimos usted no está aquí obligado usted que me escucha al otro lado a través de los medios no está ahí porque no tiene nada que hacer hay algo que está llegando a su alma a su vida que lo hace estar ahí usted quiere estar aquí usted ha venido usted ha pagado piquetes pasajes usted ha venido verdad gastando dinero en hotel en comida en diversos gastos y está aquí porque quiso porque fue atraído porque sonó la trompeta porque se enteró que aquí iba a haber una reunión y que Dios iba a estar presente y que su palabra iba a salir y usted dijo yo quiero oír esa palabra porque esa palabra me ministra esa palabra me levanta esa palabra me ayuda esa palabra me fortalece esa palabra me da la fuerza para ir adelante voy para allá cueste lo que cueste tenga que sufrir lo que sea voy para allá mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él nos quedaremos con él decidimos vivir con él estar con él porque es mejor estar con el señor sentir su espíritu sentir su presencia que venga la unción de Dios que nos sane que nos cure que nos libere porque la unción rompe los yugos los pudre aleluya es mejor estar con el señor que estar con el mundo que estar en el pecado que estar en malas amistades que estar en compañía de perversos es mejor estar en la compañía de los justos de los redimidos de los que alaban de los que creen como usted amén de los que aman la palabra de los que obedecen la palabra de los que renuncian a lo oculto y vergonzoso de aquellos que sienten que son parte del señor aleluya pero dice el verso 24 el que no me ama ve que usted puede amar a Dios si quiere se puede acercar si quiere pero también dice el que no me ama o sea le da libertad le ha dado libertad al hombre de que se acerque de que le ame de que le obedezca pero si usted dice en su corazón no yo no quiero amarlo yo no quiero obedecerle yo no me quiero someter yo quiero vivir la vida a mi manera y al fin y al cabo ni a su manera porque usted termina viviéndola de acuerdo a la ley del pecado de acuerdo a su a su amo no es tanto lo suyo es lo de su amo porque el que no es esclavo de Cristo es esclavo del pecado Pablo dice vosotros que habéis sido libertados del pecado habéis sido hechos siervos de Cristo o somos siervos de Cristo o somos siervos del pecado esclavos del pecado que prefiere por eso cuando uno el señor rompe ese yugo cruel pesado del pecado le dice venga le enseño venga lleve mi yugo mi yugo no es como ese mi yugo es liviano mi carga es liviana suave venga pero hay que enyugarse con él hay que enyugarse con él hay que seguir con él si no hay eso no es posible por eso el señor dice el que quiere venir en pos de mí niéguese y eso de que quiere venir habla y descarta toda posibilidad de que él nos trate como un robot y que porque la gente dice bueno y si sabe el señor que iba a pecar el hombre porque no lo condicionó y lo le quitó cualquier idea de pensar en otra cosa no es que era como una máquina y Dios le dio libertad y creó al hombre semejante a él amén por eso cuando le delegó responsabilidad porque decía hay alguien en el universo responsable es Dios amén usted ve que dice el cielo y la tierra pueden dejar de existir pero mi palabra no podrá dejar de cumplirse tiene una responsabilidad se ha responsabilizado con su palabra y con todo su plan y con todo lo que él ha establecido y él lo seguirá hasta el final por la eternidad estará ese plan esa palabra no él no no es como nosotros él es inmutable sin sombra sin variación él no es de doble ánimo él no él no se mueve por las emociones él es inmutable es el mismo de ayer de hoy y por los siglos así que amados somos responsables de nuestras decisiones que tomemos y vamos a ver algunas cosas en la vida de este gobernador llamado Pilato vemos entonces en primer lugar observando la vida de Pilato Jesús Jesús es traído ante él ante Pilato para ser interrogado y juzgado dije que Dios a cada uno y en cada momento nos concede privilegios era su privilegio ser el gobernador pero también ese privilegio le exigía terribles responsabilidades a veces decimos nosotros que bendición que privilegio para el pastor para el predítero para los oficiales si es un privilegio es una bendición pero tremenda responsabilidad tremenda responsabilidad que eso significa que usted esté en determinado momento de la vida en una responsabilidad por eso digo que todos tenemos que tomar responsabilidad en decisiones perdón y usted ve que le tocó a Pilato en esta ocasión que privilegio tener tener que el Señor viniera a él y que él fuera la autoridad el gobernador ser un privilegio enorme pero él no lo estaba viendo desde ese punto de vista la Biblia dice que el hombre que es puesto en honra y no lo entiende no entiende el momento la hora es peor que las bestias que perecen tremendo y usted puede ver que al interrogarlo al venirlo al llamarlo y a interrogarlo lo primero que él certifica y se da cuenta de entrada solo por la apariencia se dio cuenta yo creo que dijo pero para qué me lo traen aquí él no debe estar aquí él no es un criminal él no ha fallado en nada porque lo traen él no debe estar aquí él no debe ser juzgado él es inocente de de plano de primer impacto dijo él es inocente porque porque le dio Dios testimonio en su conciencia usted sabe que tenemos una conciencia que Dios ha puesto la conciencia nos defiende o nos acusa y él inmediatamente pudo discernir pudo entender este hombre Jesús de Nazaret es inocente debió tomar una determinación inmediata sueltenlo ¿por qué? porque él tenía la facultad tenía la autoridad él podía condenar o salvar a cada preso o a cada persona y al haber juzgado y al no haber testimonios que probaran su culpabilidad su culpabilidad inmediatamente tuvo que haber dado el veredicto sabio y decir sueltenlo él es inocente no puede estar aquí pero no lo hizo además Dios trató con la esposa usted ve en el verso 19 del capítulo 27 que estamos tratando usted ve que mientras él estaba entrando y saliendo mientras él estaba tratando de de hacer cálculos porque él calculó mal él no manejó bien la dimensión de la campaña que los líderes religiosos habían hecho en la mayoría del pueblo él calculó mal pensó que él lo podía librar diciéndole esto es inocente sin embargo lo voy a golpear luego viene y dice otro truco es ustedes saben que yo cada año suelto a un preso y ellos buscaban en casos anteriores al menos culpable para que lo soltaran él soltó esa y dijo pues ustedes saben que yo siempre cada año hay un un preso que yo le doy lo absuelvo que quieren puedo absolver a Jesús o a cualquier otro preso y ellos lo enredan y le dicen a Jesús al llamado el Cristo queremos que él sea muerto y que en lugar de él sea suelto barrabás y ahí estaba también cumpliéndose que la vida del justo estaba siendo puesta por el pecador por el criminal por el malvado por el delincuente eso era lo que él había venido a llevar a cabo la voluntad del padre el hombre en términos generales es un criminal un delincuente es un pecador está perdido está separado está muerto por delitos y pecado está bajo la maldición y Cristo vino para llevar esa maldición para llevar nuestra iniquidad el justo muriendo por los injustos pero lo que uno puede ver aquí es que la esposa le advierte de parte de Dios la esposa le dice cuidado con ir a condenar al justo a este hombre justo toda esta noche todo este día ha estado ahí azotada viendo visiones y lo que entiendo es que ese hombre es justo cuidado cuidado con lo que va a hacer oye a veces el señor nos advierte y nos dice en la conciencia usa determinada gente y nos dice cuidado eso que va a hacer esa decisión que está a punto de tomar no es la sabia no es la mejor te va a llevar a la a la desgracia te va a llevar al caos te va a llevar a una condición terrible eso te va a hacer perder la gracia te va a hacer perder la comunión te vas a enredar va a perder fuerza va a perder la visión pero a veces como pilato ignoramos hacemos caso omiso de esa voz que dios ha mandado ese mensaje que ha mandado que nos abstengamos de que no hagamos las cosas a la ligera de que tengamos personalidad de que tengamos madurez de que seamos hombres maduros serios que no nos dejemos presionar y empujar a tomar decisiones y hacer cosas que no nos convienen que no nos dejemos llevar por nuestro ego por nuestro orgullo por nuestro yo por nuestra prepotencia yo soy el líder yo soy el pastor yo soy fulano y yo puedo hacer aquí lo que quiera cuidado con eso el padre le está diciendo la madre le está diciendo el hermano en fin siempre dios habla siempre dios advierte pero no quedaremos sin consecuencias noemí yo creo que fue la que presionó porque por allá en otras partes a veces las mujeres son las que presionan al marido las que mandan no lo tomen para ustedes que aquí no hay nada de eso amén vámonos mijo vámonos mire este problema mire aquí no hay sino miseria aquí no hay trabajo aquí no hay nada vámonos y se fueron de Belén que se llama casa de pan para territorio de Moab que significa casa de demonios dejaron el lugar que dios los había puesto dejaron la voluntad de dios tomaron la decisión tuvieron unos años allí sus hijos se emparentaron con mujeres de Moabitas murió el ymelec que era el marido de Noemí murieron los dos hijos y se dio cuenta dijo esto no estuvo bien no fue lo mejor que hice ella tuvo cayó el peso de toda su decisión sobre ella porque ella tuvo que ver morir a su esposo morir a sus hijos y quedar sola desamparada y cuando la vieron llegar tal vez su semblante el rostro la manera como esos años esos diez años habían pasado tan profundamente no solamente en lo físico sino adentro de ella que estaba como desfigurada y todo el mundo se admiraba y decía esa es esa es Noemí ay pobrecita y tal vez corrían a abrazarla y a llorar con ella y ella tuvo que decir no, no, no me digan más Noemí dígame Mara llámeme en Mara cámbienme en el nombre porque yo no estoy como me fui ustedes saben como era yo aquí como vivía aquí como como estaba aquí pero ahora he regresado porque Jehová me ha regresado con las manos vacías está hablando de lo que estaba ya en su corazón dice lo perdí todo lo dejé todo fue una mala decisión ahora estoy vacía ahora no tengo nada la única esperanza es que yo allá estando en los campos de Moá oí oí la noticia hasta a mí llegó que Jehová había bendecido los campos de Belén por eso estoy aquí porque oí que Dios había visitado a su pueblo Dios siempre visita a su pueblo Dios siempre visita a su nación Dios siempre visita a su iglesia cuando la persona aunque haya fallado se vuelve a Dios en arrepentimiento pide misericordia Dios Dios visita Dios bendice Dios santifica Dios llena Dios levanta Dios libera Dios da cosas grandes aleluya usted ve que este hombre no hizo caso de la voz de la advertencia de su esposa no sé Dios que le haya estado hablando de ti que tenga que pedir hoy perdón o que decisión esté a punto de tomar y por eso Dios ha traído esta palabra y le está diciendo no decida así eso que está haciendo no es sabio va contra mi palabra va en contra de mi voluntad espere 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 mi voluntad tenga fe tenga confianza aleluya pero este hombre quiere complacerse con el pueblo porque que no lo deja tomar la decisión de absorber a Jesús el temor el temor paraliza el temor nos lleva a cometer errores nos lleva adelantarnos a decidir y hacer cosas que no deberíamos hacer él temía que podía ser acusado a César él temía pero él vio la parte religiosa vio que no había sido violentado la ley vio que no había en Cristo una sublevación contra Roma ni él estaba levantando un ejército una guerrilla contra Roma que era lo que pudiera haber temido y por ello si se hubiera levantado Roma el emperador pero no había esto se llenó de temor tal vez algunos le dijeron usted no no hace lo que nosotros le decimos porque hay gente que quiere manipular o hace esto o me voy o hace esto o digo tal cosa si no hace esto usted ve que no todos estuvieron de acuerdo José de Arimatea era uno del concilio era uno de los líderes usted lo encuentra en Lucas 23 verso 51 que él era del concilio que él era de la parte directiva pero no estuvo de acuerdo con el complot que habían hecho todos los otros de entregar a Jesús y por eso cuando ya había muerto Cristo fue a pedir el cuerpo para enterrarlo o sea no todo mundo estuvo de acuerdo pero esta gente tal vez le dijeron a Pilato usted tiene la libertad de decidir pero nosotros también vamos a hacer algo usted pierde hoy el puesto usted pierde los privilegios que tiene ¿cuánta gente en su empresa donde labora le ha dicho si usted sigue así como es trabajando honestamente llegando puntualmente no permitiéndonos la corrupción o el robo en fin va a perder así que evangélico cállese o lo sacamos de aquí o lo linchamos o no respondemos por usted y por su familia y entonces la persona dice tranquilos hagan lo que sea pero yo no hago nada temor muchas le dice el esposo si se convierte a Cristo te abandono muchos hijos le dicen a los padres de esa manera nos vamos de la casa y muchas formas de chantajear de presionar de hacer que la voluntad de ellos sea llevada a cabo ¿quiere mi colaboración? apóyeme ahora que vamos a hablar con el pastor apóyeme hay de ti fulano de tal vamos a hablar mañana con el supervisor o con la junta y si no me apoya ya sabe lo que vamos a tener lo chantajea y al otro viene el otro dócil sin decir la verdad ¿por qué? porque tiene temor de perder de la presión que le están ejerciendo este hombre luego lo azota como queriendo llamarla la lástima y la compasión de estos impíos que estaban ahí con el deseo de que Cristo fuese crucificado eso no los iba a poder ellos lo que tenían era sed de sangre no ve cuando él dijo bueno yo me lavo las manos y la sangre de este inocente caiga sobre todos el pueblo y que dijo el pueblo ay Dios guárdanos que si que la sangre de ese es justo caiga sobre todos nosotros ellos tenían deseos de sangre ellos estaban en lo que estaban a ellos no le iba a importar que lo azotara y que ya ya con esto coge escarmienta y lo podemos soltar no no ellos iban por más porque cuando uno cede algo él le pide más el enemigo no se conforma cuando coge ventaja en una persona vio la debilidad vio que era incapaz que era impotente que este hombre amaba los privilegios que amaba la comodidad que no estaba dispuesto a sacrificar nada dijo este es el nuestro hasta que lo llevó a donde lo tuvo que llevar pero luego lo envía a Herodes para que lo envía a Herodes para evitar lo que le correspondía a él mire que Herodes lo ve lo escucha y lo devuelve le dice no me venga con esto esa responsabilidad es suya es allá con tu pueblo con tu ley con tu religión yo no tengo nada que ver en esto yo no veo ningún delito político así que se lo devolvió y él lo estaba dirigiendo remitiendo a Herodes solo para evitar la responsabilidad solo porque no quería decidir él sabía lo que tenía que hacer desde el primer momento pero pero mire todas estas cosas que todas estas vueltas que él trata de darle solo evitando decidir bien a la final decidió mal siempre lo entregó por más que decía este justo y luego dice viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto tomó agua se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros era una costumbre de que cuando había un caso difícil entonces se hacía de esta manera pero realmente para demostrar que él era inocente y que si se obraba arbitrariamente esa persona quedaba sin culpa pero en el caso de Cristo no porque él usted ve que lo había dicho ya en el verso 22 Pilato les dijo que pues que pues haré de Jesús llamado el Cristo era algo era algo que él no podía no sabía que hacer y sabe que esa pregunta no solamente ha surgido en Pilato que haré de Jesús surge en la mente en el corazón de todo el que oye el evangelio de todo el que oye la palabra de Cristo desde el momento que escuchó el evangelio desde ese momento o se rechaza o se recibe a Cristo y entonces la gente como no quiere se sienten que haré como haré cuantos creyentes descarriados están diciendo que haré como me saco estos pensamientos como me saco esta semilla como me saco estos principios como dejo de pensar en Dios como dejo de recordarme de la palabra como dejo de acordarme cuando yo estaba en la casa de Dios por eso la gente cuando se descarría dice no me hablen no quiero evangélicos en mi casa no quiero que nadie venga si aíslan no hablan con nadie cambian el número telefónico y si ve que viene alguien de allá conocido de la iglesia y ellos pueden evadirlo lo evaden porque no quieren hablar con nadie porque eso es un problema para ellos descarriado que me escucha que me ve en esta hora que oye esta palabra tiene que decidir hoy o rechaza a Cristo o se rinde a Dios hermano joven usted tiene que decidir esta noche se consagra a Cristo o define ser un mundano porque usted está en dos aguas y no puede estar entre dos pensamientos o acepta a Cristo se rinde a Cristo y viene y le dice eme aquí envíame a mí yo te quiero servir yo estoy aquí para que tú hagas conmigo lo que quieras o le dice esta noche te rechazo niego mi vida niego mi juventud niego no me consagro no quiero consagrarme me voy a buscar al mundo voy a vivir para el mundo hoy tiene que usted decírselo joven caballero señorita usted tiene que decidir hoy que va a hacer con Cristo que va a hacer con esta palabra hay responsabilidad por sus decisiones serán para bien o para mal esta noche el Señor te llama a que decida él le dijo al pueblo de Israel a los cielos y a la tierra llamo por testigo que os he puesto hoy la vida y he puesto la muerte escoge pues la vida para que vive eternamente levántese usted hoy es tu decisión decida hoy salir de la tibieza del conformismo de la mundanalidad de la indiferencia oh aleluya hoy es el día de decisión Dios te llamará Dios te hará responsable por esta palabra en esta noche usted hermano televidente usted que nos sigue a través de las redes sociales usted que está allá en cualquier lugar del mundo defina hoy su condición espiritual decida hoy a quien servir decida hoy para quien va a vivir decida hoy a quien se va a consagrar para quien usted va a vivir de aquí en adelante decida hoy deja que el espíritu de Dios te redagulla te lleve esta palabra a lo íntimo de su alma de su corazón decida sabiamente decida para la vida decida para la gloria de Dios hable con él clame a Dios decida hoy servir a Dios abre su corazón habla con él habla con él habla con él dile a él eme aquí te quiero servir hable como el pueblo de Israel no nos dejaremos líbranos Dios de tal cosa hacer porque él Jehová es el que nos sacó de la escasa de servidumbre nos ha traído durante todo este camino nos ha guardado y hoy nos ha bendecido hable con él dele a él dele a él la oportunidad hoy decide para bien hoy es noche de decisión siguen pasando vamos a pedir a todos los compañeros aquí que extiendan sus manos lloremos por este precioso grupo de hombres mujeres jóvenes que han entendido esta palabra hoy es la noche de decisión es la noche de oportunidad quizás es la última que Dios te está ofreciendo no la deje pasar